Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Ucrania reunió 200.000 soldados para ofensiva. El jefe de los mercenarios de Wagner advirtió que el enemigo es serio y adelantó que su ejército privado, que combate en Bagmut, no puede ganar el conflicto solo. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El jefe del grupo de mercenarios Wagner, el empresario, afirmó este domingo que Ucrania ha reunido a más de 200.000 efectivos para su inminente contraofensiva contra las fuerzas rusas. Han reunido a cerca de 200.000 efectivos y hasta 400.000 según otros cálculos, dijo el jefe de esa empresa durante una charla ante los miembros del grupo. Llamó a la consolidación de la sociedad y a no menospreciar al enemigo. El enemigo es serio y se estuvo preparando durante muchos años para lo que ocurre ahora. En cuanto a la contraofensiva, el jefe del grupo de mercenarios opinó que esta no empieza porque espera que seque el terreno fangoso y que le lleguen más armas occidentales. El jefe de los mercenarios dijo que a sus tropas privadas no podrán ganar el conflicto solo. Por lo que llamó a los rusos a aunar esfuerzos. Las palabras del empresario se conocen en una nueva jornada de combates en la ciudad de Bagmut, donde fuerzas de élite de ambos bandos se disputan palmo a palmo al territorio de una urbe cargada de valor simbólico, antes que dé importancia militar. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchísimas gracias por estar acá. Noticias al día. Bueno, tenemos la primera respuesta de Rusia al hecho de que hoy Stoltenberg ha dicho que a partir de mañana ya Finlandia va a ser miembro de la OTAN. Básicamente, según la agencia de noticias RIA, hemos conocido que Rusia ha dicho que va a fortalecer la capacidad militar que tiene en el oeste y en el noroeste. Es decir, noroeste, frontera con Finlandia. ¿Qué significa esto? ¿Qué consecuencias puede tener más allá de la palabrería y de que, bueno, las fuerzas militares de Rusia se vean reforzadas allí? Bueno, más allá de la palabrería, efectivamente, la participación de Finlandia en la OTAN determina el fin del modelo de neutralidad sostenido por Finlandia, incluso por Suecia, hasta hace poco y, por ende, un modelo en su momento alternativo y posible para la resolución al conflicto de Ucrania. Si todavía Finlandia y Suecia aparecieran como países neutrales, muy bien podría Ucrania presentar una situación, un estatuto similar de incluso participación en la Unión Europea, pero exclusión de la OTAN y, por ende, aparecer tolerable para Rusia y eso representaría la clave para la finalización del conflicto en Ucrania. Lamentablemente, la decisión de la dirigencia finlandesa y sueca también, naturalmente, porque todavía no fue convalidado el ingreso de Suecia a la OTAN por Turquía. Bueno, esa decisión de solicitar el ingreso a la OTAN determinó el fin de esta alternativa, de esta tercera vía, o bien en la OTAN o bien aliado a Rusia, esta vía intermedia. Bueno, eso desaparece y, por ende, desaparece una de las posibles soluciones al conflicto en Ucrania. Bueno, esto como resultado, naturalmente, de la política de San Amarin, la, hasta hace poquito, primera ministra de Finlandia. Bueno, el propio pueblo finlandés determinó su salida en las elecciones llevadas a cabo ayer, pero el daño ya parece hecho. Y, bueno, naturalmente, Rusia responde con el reforzamiento de sus tropas en ese sector, como así también con el anuncio de la colocación de armas nucleares tácticas en Bielorrusia, con un mensaje claro hacia Finlandia, pero también hacia el resto de Europa, naturalmente, ¿no? Bueno, y hablando de fronteras, hoy también hemos conocido que Rusia quiere situar sus armas nucleares tácticas en Bielorrusia cerca de la frontera occidental. ¿Esto qué puede suponer realmente? Ezequiel. Esto, Marta, representa principalmente una advertencia hacia Europa. Con respecto a Estados Unidos, realmente carece de relevancia, porque en el caso de un enfrentamiento nuclear directo, el posicionamiento de las cabezas nucleares en Ucrania o en Rusia respecto al lanzamiento de un misil intercontinental a Estados Unidos no determinaría absolutamente, no generaría diferencia, no determinaría absolutamente nada nuevo, pero sí con respecto a Europa. ¿Y por qué o en qué contexto aparece este mensaje hacia Europa? Bueno, en un contexto en el cual Estados Unidos aparece de retirada en el conflicto de Ucrania. Estados Unidos ya no quiere patrocinar este conflicto porque sus objetivos aparecen cumplidos, ¿sí? Y porque su nuevo objetivo aparece en el Pacífico, en el eje Pacífico, en el enfrentamiento con China. Esto para Estados Unidos, en Estados Unidos aparece clarísimo para todos, en Rusia, evidentemente también, y de ahí esta decisión de establecer armas nucleares tácticas en Bielorrusia de cara a un enfrentamiento con Europa tras la salida de Estados Unidos. Solo como aclaración, la salida de Estados Unidos no connota la salida total y absoluta, sino un menor apoyo a Ucrania en esta cuestión. También, curiosamente, en apariencia, esto también aparece claro para algunos líderes europeos, lo cual debería determinar una rectificación en la estrategia europea, pero no, por el contrario. ¿Por qué realizo esta afirmación? Porque hace unos días el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, respondía en una entrevista que una eventual victoria de Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos el año próximo generaría un escenario impredecible y tremendo para Europa, algo cierto, pero también respondía que en el caso de una victoria de un presidente pro-OTAN y pro-Europa en Estados Unidos, aún así él vaticinaba un menor interés, una menor concentración de Estados Unidos respecto a la guerra de Ucrania para redireccionar sus esfuerzos militares, económicos, políticos, hacia el Pacífico. Y como consecuencia, según el propio Pistorius, y por cierto, ayer en mi canal de Moliendo Mitos de la Política realizábamos un análisis de esta entrevista en profundidad, como consecuencia de esto, entonces Europa aparecería a cargo del enfrentamiento con Rusia en Ucrania. Aparentemente él está consciente de esto, pero persevera en la política de enfrentamiento directo con Rusia sin motorizar una salida negociada, la única posible. Y esto para Europa representaría una catástrofe. Aún sin Trump en la Casa Blanca el año próximo, con Biden o con un presidente demócrata, el hecho de que Europa apareciese sola en este enfrentamiento a todo o nada con Rusia, la principal potencia nuclear del mundo, y además, hasta hace poco, el principal proveedor de energía de Rusia, bueno, para Europa representa una catástrofe. Mayor la sorpresa aún respecto a Boris Pistorius y esta entrevista, en el hecho de que además respondía que, debido a que Estados Unidos pronto comenzaría un enfrentamiento mucho más directo con China, entonces también la marina alemana va el año próximo a presentar presencia en los mares, en el Indo-Pacífico. Alemania, según su ministro de Defensa, el año próximo va a despachar buques de guerra para aparecer presente en el escenario del Indo-Pacífico, con lo cual ya no solo entonces Europa determinaría el corte de su relación con Rusia y por ende el corte del suministro de energía, sino que también acompañaría a Estados Unidos en este enfrentamiento con China, cercenando su relación comercial con el principal socio comercial de Europa, fuera de Europa, la China. Una locura total y mayor locura aún el hecho de que no realicen esta estrategia por ignorancia, por desconocimiento, sino evidentemente a sabiendas de esta situación y abiertamente en contra de los intereses de los europeos y las europeas de a pie. Bueno, y otro de los temas que también quería tratar contigo Ezequiel es el tema de que Rusia ha vuelto a ocupar la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU. Hay muchos que, claro, es una noticia que les parece sorprendente, ¿no?, teniendo en cuenta la invasión de Ucrania y que desde la ONU se ha condenado enérgicamente. ¿Por qué Rusia ha vuelto a ejercer o a ocupar más bien la presidencia del Consejo de Seguridad y qué implicaciones puede tener? Bien, en cuanto a implicaciones, no muchas, porque la presidencia del Consejo de Seguridad mayormente realiza una tarea de moderación del Consejo de Seguridad, llamando a las sesiones, realizando declaraciones, pero no puede determinar nada sin la aprobación de nueve de los quince, no puede convalidar resoluciones sin el voto de nueve de los quince miembros del Consejo de Seguridad y, naturalmente, sin el veto de ninguno de los cinco miembros permanentes, recordemos los cinco miembros permanentes, Rusia, China, Francia, Reino Unido y Estados Unidos. En cuanto al hecho de que un país en abierta violación del derecho internacional aparezca a la cabeza del organismo más importante de las Naciones Unidas, sí, efectivamente, representa un hecho negativo y llamativo, pero yo debo recordar que desde 2003 hasta 2011, cuando Estados Unidos perpetró la invasión a Irak, en múltiples oportunidades también apareció a la cabeza del Consejo de Seguridad o en muchas otras oportunidades, con lo cual, redondeando mi respuesta, lamentablemente los miembros del Consejo de Seguridad, todos ellos, y en particular Estados Unidos y en este caso Rusia, cometen quienes debieran representar los garantes del respeto al orden internacional y al derecho internacional, en realidad representan sus principales violadores, y esto así no de ahora, sino de toda la vida, y esto naturalmente genera la parálisis, la inmovilidad de las Naciones Unidas respecto a todas estas cuestiones, frente a las cuales aparece cada vez más como intrascendente, lamentablemente. Quizás, por ahí, algún ministro de Zelensky realizaba un llamamiento a la disolución del Consejo de Seguridad, claro, porque él ahora parece indignado por esto, antes no aparecía indignado por las violaciones de Estados Unidos y la misma situación de presidencia del Consejo de Seguridad, pero como ciudadano del mundo, la idea de unas Naciones Unidas, un cuerpo de Naciones Unidas, en el cual la Asamblea de las Naciones Unidas, con participación de todos los países del mundo, determinara las cuestiones ligadas a la seguridad por encima de los grandes poderes, para mí representa una idea fantástica, pero naturalmente, ni China, ni Estados Unidos, ni Rusia, ni Francia, ni Reino Unido convalidarían esto, y las Naciones Unidas carecen de unas fuerzas armadas propias para poder establecer su voluntad. Así que, esa es la situación, redondeando, no va a generar grandes diferencias la presidencia de Rusia, no representa la primera oportunidad en la cual un país, violando el derecho internacional, aparece en la presidencia, y cualquier otra alternativa, en realidad, representa más un deseo que una posibilidad realmente realizable, llevable a cabo. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.